Por una nueva Colombia Canción colombiana Ya va siendo hora De alcanzar la paz Ay Colombia mía La conseguirá De la paz depende Tu felicidad Pertenece al pueblo Y su dignidad Canto por la paz y la libertad Ay Colombia mía La conseguirá Ay Colombia mía La conseguirá Ven conmigo vamos ya Todos juntos por la paz Con la justicia social Por supuesto libertad Por una nueva Colombia Una Colombia en paz Una Colombia en paz Por una nueva Colombia Una Colombia en paz Una Colombia en paz Basta ya de guerra Basta, basta ya Basta de atropello Queremos la paz Somos campesinos Somos estudiantes Somos de Colombia Somos dignidad Somos campesinos Somos estudiantes Somos de Colombia Somos dignidad Somos de pueblo profundo Somos la nación de pie Somos pueblo colombiano Somos nuevo amanecer Somos del pueblo profundo Somos colombianos siempre Siempre, siempre, siempre de pie No queremos la paz Tantos desplazados No queremos más Pueblo silenciado Queremos la paz Tan solo la paz Vivir con lo nuestro Vivir con lo nuestro En comunidad Queremos la paz Queremos la paz Vivir con lo nuestro En comunidad Vivir con lo nuestro En comunidad Ha llegado ya Ha llegado ya el momento De sentarse a dialogar Se acabaron las excusas Acusaciones nunca más Ha llegado ya el momento El momento de actuar El momento de actuar Ha llegado ya el momento El momento de actuar El momento de actuar Quiero cantar por la paz Quiero cantar por la paz Si me ayudas a cantar Si me ayudas a cantar Juntos podremos lograr Matancia de paz Matancia de paz Juntos podremos lograr Matancia de paz Matancia de paz Vamos juntos Vamos juntos Sin temor Por la paz de cara al sol Cinco décadas pasaron Y mucho, mucho dolor Por una nueva colombia Colombia en paz Yo canto esta canción Por una nueva colombia Colombia en paz Yo canto esta canción Pero ya está Quiero cantar o sol Esir Pero ya Poste Juntos De T La